... Bueno, quería dar las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha. Mi nombre es Jesús Rojo, soy uno de los NCPs del programa Maríes-Crodosca-Curí. Me podéis poner la... ...y os vengo a presentar oportunidades de nuestro programa... ...tanto para investigadores e investigadoras predoctorales y postdoctorales. Indirectamente, también está dirigido a instituciones, pero bueno, la presentación... ...la he planteado desde el punto de vista de un investigador o investigadora predoctoral... ...que quiere solicitar un contrato Maríes-Crodosca-Curí para desarrollar su doctorado... ...o un postdoc que desea hacer su postdoc en cualquier país de Europa o en un tercer país. ¿De dónde vengo? Bueno, trabajo en la Fundación Madrid Más D. Somos una fundación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid... ...cuyo objetivo principal es el de fomentar la participación en programas europeos... ...transferencia de tecnología, emprendimiento... ...y también somos la agencia de acreditación de la calidad de la educación superior. Acreditamos y verificamos títulos de máster y grados en las universidades de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que ofrecemos? No sé si estoy bien aquí colocado. ¿Qué ofrecemos en el programa Maríes-Crodosca-Curí? Oportunidades tanto para instituciones, para desarrollar proyectos de investigación y de innovación... ...con un carácter de movilidad del investigador... ...y oportunidades para postdoctorales y predoctorales. Estamos dentro del pilar de ciencia excelente del programa Horizonte 2020... ...principal programa de financiación de la investigación, el desarrollo y la innovación de la Comisión Europea. ¿Y cuál es el objetivo de las acciones Maríes-Crodosca-Curí? Tanto para predoctorales, para postdoctorales, intercambio de personal, etcétera, etcétera. Es el desarrollo óptimo del capital humano. Proporcionar carrera a los investigadores, nuevas informaciones, nuevo conocimiento... ...y nuevo empleo. Ofrecemos apoyo a la carrera del investigador independientemente de su situación... ...y de su etapa en la carrera profesional. Ayudamos a la movilidad a través de la triple I, internacional, interdisciplinar e intersectorial. Hay oportunidades para desarrollar la carrera investigadora tanto en la academia... ...como en el sector no académico. También, fuerte participación de la industria. Ya todos los proyectos Maríes-Crodosca-Curí tienen que tener esta participación del sector no académico... ...porque va en línea con la filosofía y el objetivo de Horizonte 2020... ...que es dar solución a las necesidades de los ciudadanos europeos. También ofrecemos excelentes condiciones de empleo, equilibrio de género y convocatoria abierta basado en los méritos académicos. Actividades de comunicación y participación pública. Todos los proyectos Maríes-Crodosca-Curí, tanto predoctorales como postdoctorales... ...tienen que tener este matiz de comunicar los resultados y las actividades a la sociedad. Recordaros que todos los proyectos, todo el programa de Horizonte 2020 está financiado por los impuestos de los ciudadanos europeos... ...y nos debemos este retorno en forma de comunicación, de información y de conocimiento a la sociedad. Y por último, uno de los puntos más importantes es el enfoque bottom-up. No tenemos topics, al contrario que el resto de programas de Horizonte 2020. Cualquier idea de proyecto, cualquier idea de postdoc es elegible. Da igual que trabajemos en Humanidades, en Química, en Matemáticas, en Ingeniería y Ciencias de la Vida... ...todo es elegible y todo se encasilla en un panel científico para que nos lo puedan evaluar correctamente. Tenemos cuatro más un programa, son ITM, IF, RAIS, COFAN y el quinto, la Noche Europea de los Investigadores. Todos hay convocatorias anuales, excepto la Noche de los Investigadores, que hay una convocatoria cada dos años. ITM está enfocado para que instituciones académicas y no académicas, en un consorcio internacional... ...planten un programa de doctorado para contratar a los futuros investigadores europeos. Aquí no participan, en este caso, el candidato o la candidata predoctoral. Veremos cómo, si tú eres un estudiante de máster y quieres solicitar el desarrollo de tu doctorado... ...cómo y dónde lo vais a poder encontrar las vacantes de estos proyectos que solicitan las instituciones. Seguimos con las Individual Fellowship, acciones individuales para investigadores postdoctorales. Aquí un investigador, junto con una institución europea, solicita su proyecto de investigación postdoctoral. El siguiente proyecto se trata de un RAIS, se trata de proyectos internacionales en consorcio, sector académico o sector no académico... ...para desarrollar un proyecto de investigación y de innovación mediante el intercambio de personal. Se van a intercambiar entre las instituciones participantes, tanto estudiantes predoctorales como investigadores postdoctorales... ...técnicos de laboratorio y técnicos de gestión relacionados con el IMASD. Y, por último, el programa COFAN, es el programa de cofinanciación dirigido a instituciones. Las instituciones van a poder plantear un programa de contratación de predoctorales o de postdoctorales... ...y la nota característica de este programa es que es cofinanciado. 50% lo pone la Comisión Europea, 50% la institución que solicite este programa. ¿Qué nos financian las acciones Maríes-Crodos-Cacurí? Aquí veis, trabajamos con unidades de coste. Tenemos unas unidades de coste para el investigador, que podéis ver aquí. En el ITN para predoctorales tenemos Living Allowance, 3.110 euros, 600 euros para el Mobility... ...y Family Allowance, ayuda familiar, si el investigador o la investigadora a tiempo de solicitud... ...tiene obligaciones familiares, recibe esta ayuda. Con estas cantidades se les hace un contrato de trabajo, incluyendo todas las retenciones... ...cuota patronal, IRPF y soberanía social. Muchos años hemos hablado de las becas Marí-Curí, se tratan de contratos de trabajo a tiempo determinado. Pre-doctorales, 3 años. Post-doctorales, 2 años. Y puede haber un tercero, dependiendo de una de las modalidades que solicitemos. Es difícil explicaros el programa Marí-Curí en media hora, pero bueno, voy a ir un poco rápido. Si tenéis interés en alguno de los programas, tanto a mí como a Cristina, nos podéis pedir la presentación... ...que tenemos en todos los infodays, que suelen ser 100-120 diapositivas, donde explicamos punto por punto... ...cómo escribir una propuesta y las características del programa. Para los post-doctorales, 4.650, 600 de Mobility y 500 de Family Allowance. Con esto, la institución le hace un contrato de trabajo por 24 meses, restándole todos los impuestos. Cuota patronal, que paga la institución, IRPF y seguridad social, que son los impuestos que paga el empleado. Acciones individuales. Se tratan de acciones para el desarrollo de carrera de los investigadores y las investigadoras post-doctorales. Post-doctorales que tengan título de doctor o que puedan acreditar 4 años de experiencia full-time en investigación. Tenemos dos tipos, European Fellowship y Global Fellowship. Dentro del Global Fellowship tenemos cuatro subcategorías, cuatro paneles. Las Standard, la Reintegration, Career y Restart en Society and Enterprise. Están dirigidas para que cualquier investigador de cualquier nacionalidad desarrolle su proyecto post-doc en España o en Europa. En este caso en Europa, vamos a tirar para casa, en España. Pero también para aquellos investigadores que estén en España, que quieran desarrollar su proyecto post-doctoral en Europa o en algún país asociado a Horizonte 2020. Y tenemos estos cuatro paneles. Tenemos otra categoría, Global Fellowship, dirigida a investigadores de Estados miembros o de países asociados que quieren desarrollar su carrera investigadora en un tercer país durante una fase de salida de un máximo de 24 meses y una fase de retorno obligatoria de 12 meses a la institución que le ha enviado. En este caso, es obligatorio el retorno. Si el investigador no retorna en la fase de retorno el tercer año, tiene que devolver los tres años de ayuda, que son aproximadamente unos 250.000 euros. Es obligatorio y tenéis que tener en consideración que a los dos años de fase de salida en el tercer país, es obligatorio retornar al país, a la institución que te ha enviado. Europa, Ángelos, ¿qué nos ofrecen? Panel estándar, es un panel estándar científico con ocho paneles científicos en los que solicitamos nuestra propuesta. Es la movilidad hacia y desde países europeos hacia Europa. Pueden participar cualquier nacionalidad, incluida aquellos investigadores de terceros países. Un investigador chino o una investigadora india puede solicitar una European Fellowship del panel estándar para venir a Europa a desarrollar su proyecto. Y la experiencia que se requiere es que sea un Experian Researcher a fecha de cierre de convocatoria, 14 de septiembre de 2017. Tiene que tener el título de doctor o acreditar cuatro años de experiencia full-time en investigación. Si pasamos al panel Carrier y Estar, está dirigido para aquellos investigadores y investigadoras que tengan una situación peculiar en este caso, que han tenido al menos un parón en su carrera de investigación de al menos de 12 meses, desde la fecha de cierre de convocatoria hacia atrás. Lo pueden solicitar cualquier nacionalidad, cualquier investigador y también tiene que ser un ER, un postdoc, doctor o cuatro años de experiencia. Society and Enterprise está dirigido para cualquier tipo de investigador o cualquier nacionalidad que quiera desarrollar su carrera, su proyecto de investigación postdoctoral en una entidad del sector no académico, en una empresa, en un hospital, en un museo, en una ONG, en un gobierno regional, en una gran empresa, en una pyme, etc. Todo aquello que no sea considerado sector académico. Y por último, el panel Reintegration está dirigido para investigadores de Estados miembros o países asociados que quieran retornar a Europa desde un tercer país. Investigadores que están en Estados Unidos y que quieren... Bueno, yo creo que esto sí. Si quieren... No, me pongo en este. Espera, vamos a... Está dirigido... ¿Se me oye? Bueno, el panel de reintegración está dirigido principalmente para investigadores europeos o de Estados asociados que están en un tercer país y que quieren retornar a Europa, o que han retornado ya a Europa, pero que no han tenido movilidad dentro de Europa. Aquellos investigadores de terceros países no comunitarios pueden también solicitar si cumplen el requisito de residentes de larga duración, que significa que este investigador o esta investigadora ha realizado cinco años de investigación de continuo en un Estado miembro o en un país asociado. Esto es uno de los requisitos que hay que cumplir para poder solicitar una IF. Si vamos a las Global Fellowship, tienen que ser investigadores postdoctorales o con cuatro años de experiencia, nacionales de Estados miembros que quieren desarrollar una fase de salida en un tercer país y retorno a Europa. El primer criterio de elegibilidad es el grado académico postdoc o cuatro años de experiencia, pero también tenemos que cumplir la regla de movilidad y dependiendo de cada uno de los paneles tenemos que cumplir una u otra regla de movilidad y lo vamos a ver ahora. Dentro de las European Fellowship, el panel estándar, la regla de movilidad conlleva que el investigador a fecha de cierre de convocatoria, 14 de septiembre de 2017, no ha podido residir o trabajar más de 12 meses en los últimos tres años. Esto es para el panel estándar. Si solicitamos el Carrier Restart o el Reintegration o el Society and Enterprise Panel, la regla de movilidad es un poco más laxa y significa que a fecha de cierre de convocatoria el investigador no ha podido residir o trabajar más de tres años en los últimos cinco. Un investigador español que ha estado en Estados Unidos y ha retornado hace dos años de Estados Unidos a España podría solicitar una reintegración porque no lleva más de tres años en los últimos cinco. Este panel reintegración es muy peculiar. Si esta persona ha hecho una movilidad y se ha hecho una estancia de dos meses, de un mes en Francia o en Italia o en cualquier estado miembro, rompe la regla de retornar de un tercer estado y no sería elegible para el reintegración. Es un caso muy común y, bueno, solamente avisaros de esta situación. La Global Fellowship, la regla de movilidad, se aplica en el tercer país. Si queréis solicitar una Global Fellowship para ir a Canadá, a fecha de cierre de convocatoria no habéis podido residir o trabajar más de doce meses en los últimos tres años en Canadá. Se cumple siempre la regla de movilidad en el tercer país. Lo habitual es que investigadores de cualquier universidad, centro de investigación español, lo solicite con su institución, pase dos años en el tercer país y retorne a su institución con este contrato maricurí. Una vez que se finalizan los tres años, dependiendo de su situación, puede continuar en la institución. Sí, puede ser, por eso, un profesor o un contratado indefinido, etcétera, etcétera. Las principales características se tratan de proyectos que se presentan en conjunto. Es un investigador con su nombre y su apellido y una institución europea de acogida. El beneficiario legal es la institución, pero el proyecto es del Fellow. No va a haber ningún problema de que os den el proyecto y cambien al candidato por otra persona. Se evalúa al candidato, el proyecto de investigación, de desarrollo de carrera y a la institución. Se pueden hacer estancias durante el periodo de la acción individual. Se pueden hacer estancias, lo normal y lo aconsejable es, en el sector opuesto al de la institución de acogida y podéis hacer estancias de tres a seis meses en los que vais a adquirir nuevo conocimiento, nuevas técnicas con impacto en vuestro proyecto. Se desarrolla también un plan de desarrollo de carrera al comienzo de la acción individual. En la propuesta la tenéis que plantear brevemente. Y en las Global Fellowship la institución del tercer país tiene que aportar una carta de compromiso. Aquí os he puesto un poco cómo funciona. En la European Fellowship el investigador o la investigadora con una institución europea presenta la propuesta, os la conceden. La institución europea firma un acuerdo de subvención con la Comisión Europea y, a continuación, os contratan durante la duración del proyecto. En este caso, entre 12 y 24 meses. Aconsejamos siempre ir a 24 meses de proyecto. Las tasas de éxito. Se trata de un programa muy competitivo y podéis ver las tasas de éxito en los últimos tres años, las últimas tres convocatorias. En torno al 18-14 en este último año, todas las European Fellowship han estado en torno al 13%, a excepción del Society and Enterprise, que ha sido un nuevo panel y la tasa de éxito ha sido bastante elevada por la falta de solicitudes. Se prevé que este año, en esta nueva convocatoria, la tasa de éxito se reduzca un poco porque ya es más conocido, pero, aun así, es un panel con una tasa de éxito más elevado que el de las European Fellowship Standard, Carrier Restart, Reintegration. En cuanto a las Global, veis que también ha habido un aumento de la tasa de éxito, está en torno al 13%. En la siguiente tabla veis cuántas propuestas se presentaron y cuántas se financiaron por paneles. Las notas de corte. Aquí veis que hay que ser excelente en nuestro proyecto para poder intentar alcanzar la financiación. Veis que en 2016 todas las notas superan el 90 puntos sobre 100, excepto el panel Society and Enterprise, que la nota corte ha sido de 80,6. Se trata de proyectos un poco diferentes, las empresas trabajan más en innovación que en investigación y, bueno, en esta primera convocatoria ha habido una nota bastante baja en comparación con el resto. Las Global Fellowship también tienen una nota de corte bastante elevada, en torno al 94, 92. Aquí os he puesto unas pequeñas estadísticas. Nos está yendo bastante bien en el programa. En las últimas tres convocatorias hemos estado siempre en torno al cuarto, al quinto país en recepción de investigadores. En esta última convocatoria hemos sido el segundo país después del Reino Unido. En cuanto a la nacionalidad de los investigadores, no tengo la transparencia. Los españoles y las españolas somos los investigadores que más acciones individuales obtenemos. Si queréis las estadísticas nos las podéis pedir y os mandamos la presentación. En cuanto a las edades, ¿qué edad o qué experiencia deberían tener los postdocs para obtener una acción individual? Y aquí veis un poco el número de propuestas por la edad del solicitante y el número de proyectos financiados. La edad no es un hándicap, pero podéis ver que normalmente las mayores tasas de éxito están entre los 28 y los 36 años. Pero tenéis que pensar que esto no es un proyecto de investigación, es un proyecto de desarrollo de carrera del investigador. Tenéis que defender el impacto que va a tener una maricuri en vuestra carrera de investigadora. Independientemente de si tenéis 25 años, como si tenéis 50. Hay investigadores que tienen 60 años y han obtenido una acción individual porque han sabido explicar el impacto del tener una acción individual durante dos años. Número de años que han pasado desde la obtención del título de doctor. Pues lo mismo, veis, hay solicitudes de investigadores que no son doctores, 144 en los últimos tres años, 16 lo han obtenido. Aquellos que estaban en progreso de obtención del título de doctor, 2.358 y así veis, de cero a tres años de experiencia después de obtener el título de doctor, veis que de los 10.000 solicitudes, casi 2.000 lo han obtenido. Por lo que está dirigido principalmente a los investigadores más noveles, pero veis que con más de 15 años de obtención del título de doctor, está en torno al 10% de los solicitantes lo han obtenido. ITN. Os comentaba, ITN está dirigido para instituciones en consorcio internacional para desarrollar los programas de doctorado, pero estos proyectos, como veis, el objetivo es crear la nueva generación de investigadores. Se trata de un programa formativo que solicitan las instituciones y que cuando se otorga, como ha comentado anteriormente Xavi, se publican vacantes. Aquí es donde vosotros, estudiantes de máster, estudiantes predoctorales, podéis solicitar las vacantes de estos programas que se han financiado. Se trata de un consorcio de diferentes países, de diferentes sectores, en los que los estudiantes van a tener su proyecto individual y que al final del proyecto obtendrán el título de doctor. Tenemos tres modalidades. ETN, European Training Networks, se tratan de redes europeas para la formación de predoctorales, que puede ser que obtengan o no el título de doctor al final del proyecto. En la vacante os aparece. Doctorados conjuntos y doctorados industriales, ahí es obligatorio. Al final del doctorado industrial y doctorado conjunto, el estudiante o la estudianta deberá entregar su tesis y obtener el título de doctor. Es obligatorio que al final del proyecto obtenga el título de doctor. ¿Quiénes pueden solicitar esto? Pues pueden solicitarlo aquellos estudiantes que tienen el título académico para acceder a los estudios de doctorado. En este caso, en España, necesitan tener el máster, pero el criterio es el país de origen del estudiante. Un estudiante británico que puede acceder con su bachelor a los estudios de doctorado puede solicitar una plaza en una universidad española y accederá al título de doctor, el de los estudios de doctorado, aunque no tenga el título de máster. Bueno, no se puede tener más de cuatro años de experiencia en investigación si no pasaríamos a ser candidatos o candidatas al individuo al fellowship. También hay que cumplir la regla de movilidad. La regla de movilidad significa que a fecha de contrato el estudiante no ha podido vivir o trabajar más de doce meses en los últimos tres años. Y es la única manera de asegurarnos el carácter internacional de nuestros proyectos. ¿Dónde se publican las vacantes? Pues esto voy rápido, porque ya lo ha explicado Sabi. En Euraccess Jobs se publican todas las vacantes de todos los proyectos financiados dentro del programa ITN. Hacéis búsquedas, ponéis la palabra ESR, Early Stage Researcher, ITN, EJB, EID y aquí aparecen todas las vacantes. Os aparecen el área científica, la localización del puesto y luego todos los requisitos para solicitarlo. Normalmente en un ITN os van a pedir currículum, dos o tres cartas de recomendación, una carta de motivación y está basado en los méritos académicos, es transparente y va a haber unas entrevistas, etc. Es un proceso de reclutamiento abierto y transparente. Y aquí podéis ver cómo luce una vacante de un puesto para predoctorales. Este predoctoral va a hacer esto, va a trabajar en esto, dónde va a trabajar y con quién va a ser su supervisor. Presentáis vuestro currículum, vuestra candidatura y esperad a tener suerte. En este caso tenéis que cumplir la regla de movilidad y no tener más de cuatro años de experiencia. ¿Qué os van a pagar? 3.110 euros más 600 euros más 500 si tenéis obligaciones familiares. Pero tenéis que tener en cuenta que esto tiene un factor de corrección dependiendo del país al que vayáis y se le tienen que restar los impuestos correspondientes al país. Esto no es el salario que vais a recibir. Muchos de vosotros nos preguntáis, es que yo ahora no cobro esto, no sé qué. Esto se ha desaproximado sin la resta de los impuestos. En España aproximadamente un predoctoral está cobrando en torno a los 2.100 euros 12 pagas. Se trata de unos salarios para un predoctoral bastante interesante. Calendario. Tenemos convocatoria durante todo el año. Tenemos ITN para las instituciones, abre en septiembre, cierra en enero. Este año abre en octubre, cierra en enero. RAIS abre en diciembre, cierra en abril. El 7 de diciembre, cierra el 8 de abril. COFAN, abril-septiembre. Individual Fellowship, 11 de abril-14 de septiembre. Y así todos los años. Os podéis programar. Este año no voy bien, no me cuadran las fechas. El año que viene tendréis vuestra convocatoria Individual Fellowship que abre en abril y que cierra en septiembre. No hay topics, cualquier idea de proyecto es elegible. Tomaros vuestro tiempo. ¿Dónde podéis buscar oportunidades? Si sois una institución y queréis atraer investigadores extranjeros para solicitar un Individual Fellowship, Cristina, la oficina europea del ministerio, a través de Cristina Gómez, que es la otra NCP del programa, tenéis la posibilidad de, desde vuestra institución, publicar ideas de proyecto para recibir candidatos y candidatas. Pero también podéis solicitarlo vosotros si sois un investigador y cumplís la regla de movilidad. Aquí tenéis paneles científicos por instituciones, instituciones que quieren recibir investigadores para preparar la propuesta. ¿Sois un investigador europeo y español y queréis solicitar en Europa un puesto de Individual Fellowship? ¿Cómo? Pues a través de la página web del proyecto de NCPs de Marie Curie, Net for Mobility, tenéis el apartado de Expression of Interest, tenéis todas las expresiones de interés por países y por áreas científicas que publican todos los NCPs de todos los países, los 28 Estados miembros, los países asociados y terceros países. Y por último tenéis tanto mi contacto y el contacto de Cristina para cualquier duda. Entrad en la página de ese Horizonte 2020, en la agenda, tenemos todos los infodays, la semana que viene, el 30 y el 31, tenemos Individual Fellowship y COFAN en Madrid y luego tenemos mañana Salamanca, el día 1 tengo Navarra, donde os venga mejor. Ahí estamos, cubrimos todo el territorio nacional. Y nada más, no sé si me he pasado de tiempo. Gracias. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta sobre la beca? María Curie, 7 N's, o pasamos a la presentación de Descar Rodríguez, en nuestro punto nacional de contacto en el programa de RCN, en el Europeo de Serra. ¿Pues está tú bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Ya me han presentado. Simplemente comentaros que hay toda una serie de puntos nacionales de contacto para los que no estáis familiarizados con esa jerga. No somos más que las personas que conocemos muy bien las distintas partes del Programa Europeo de Investigación, de Horizonte 2020. Y nuestra vocación es ayudar a los potenciales participantes, estén donde estén, en las distintas instituciones, para que conozcan bien las convocatorias y se presenten lo mejor posible a las convocatorias que más se ajustan al perfil. Entonces, si hay algún resumen de lo que tenga que decir hoy aquí, que me imagino que ya lleváis varias sesiones y el día de ayer recibiendo mucha información, es que cualquier duda que tengáis al respecto de la financiación europea podéis ir a buscarnos, podéis ir a buscar esta figura de punto nacional de contacto, para que os podamos asesorar un poco más en profundidad, puesto que, como bien ha dicho Jesús, los minutos que tenemos hoy aquí a lo mejor no son suficientes para aclarar todas las dudas. Y lo siguiente que me toca decir, como punto nacional de contacto, es que la financiación europea a día de hoy, y vosotros lo sabéis probablemente mejor que yo, es casi una obligación en el sentido en el que es un volumen de financiación muy importante, que además conlleva un prestigio y una visibilidad internacional que son fundamentales para una buena trayectoria en la carrera investigadora, tenga este lugar donde sea, bien sea en la academia o bien sea en la empresa. Entonces, a mí me toca explicaros hoy el Consejo Europeo de Investigación, que no es más que una parte relativamente pequeña de este programa europeo Horizonte 2020, pero es una parte pequeña, pero muy visible y muy prestigiosa, y la gente ha tenido un alto reconocimiento en Europa por parte de la comunidad investigadora. Y sería, digamos, como la vinda del pastel de una carrera investigadora, uno empieza, elige una carrera para estudiar, después prosigue sus estudios de posgrado, culmina con una tesis doctoral, y eso en realidad no es más que el principio de lo que va a ser tu trayectoria investigadora posterior. Después, uno se puede ir hacia otros mercados, otros mundos, pero típicamente, si quiere seguir en la investigación académica, va a hacer un postdoctoral o varios, y si las cosas le van muy bien, va a acabar optando a una ayuda del Consejo Europeo de Investigación. Entonces, esto es una gran oportunidad, es una oportunidad de oro. También veremos que para varios estadios de la carrera, no solo para este punto en el que uno se quiere convertir en investigador líder, pero también un poco el mensaje de antes de que no es lo único que hay en Europa, no es la única fuente de financiación, porque es muy competitiva y podemos buscar otras fuentes alternativas que son igualmente atractivas y que nos pueden dar oportunidades para hacer lo que queremos hacer. Entonces, lo que yo os voy a explicar muy brevemente es cómo opera, en principio se opera este Consejo Europeo de Investigación, qué es lo que hace falta para decidirse a presentar un proyecto a este programa, qué cosas nos dicen los investigadores y nos dicen los evaluadores que son útiles para presentarse con más garantías de éxito a las convocatorias. Y luego querría hacer un resumen muy breve, porque estamos en el año del décimo aniversario del Consejo Europeo de Investigación. El Consejo Europeo de Investigación nació en el 2007, hace diez años, auspiciado por una serie de decisores políticos y también de investigadores de muy alto nivel en toda Europa, que decidieron que había que cambiar un poco las reglas del juego en el panorama de investigación europeo y darle prioridad a la investigación hecha por investigadores individuales. En Europa siempre se ha favorecido, por una cuestión obvia, los proyectos en colaboración, en el que tú tienes que colaborar con otros países y con otros grupos de otros países para sacar adelante un proyecto. Esto es lo que daba valor añadido europeo y lo que permitía financiar desde Europa cosas que, por otro lado, no se pueden financiar a nivel de los Estados Unidos. En 2007 el Consejo Europeo de Investigación vino a cambiar eso porque vino a… No se me oye. Perdón, porque vino a poner sobre la mesa la idea de que la competición internacional, la competición entre los mejores de Europa, era en realidad lo que estaba dando el mayor valor añadido europeo posible a este programa. ¿Vale? Y entonces eso ha cambiado el panorama en muchos sitios. A la luz de este programa han surgido muchas iniciativas muy interesantes y creo que es bueno repasar algunas de ellas. ¿Vale? También para que nos ubiquéis, esto que tendríais aquí, esta tarta, sería, digamos, cómo están repartidas las financiaciones europeas en investigación del programa de Horizonte 2020 entre sus distintas prioridades, la parte del Consejo Europeo de Investigación y de las acciones Marie Curie estaría aquí metida y, en concreto, en la Oficina Europea, que es donde yo trabajo, tenemos los puntos nacionales de contacto para este programa del Consejo Europeo de Investigación, pero también para las acciones Marie Curie y para las tecnologías emergentes y de futuro. También para acciones transversales que tienen, son pequeñas, pero tienen también mucho impacto político, como son las acciones de ciencia con y para la sociedad y de Reto 6. Y también prestamos ayuda para otra cosa que es muy interesante, que es la formación de redes de investigación costo. ¿Vale? Luego hay, como os decía, otra serie de puntos nacionales de contacto, entre ellos aquí mi compañero Jesús, que también nos pueden ayudar. El Consejo Europeo de Investigación, la verdad es que es muy fácil de explicar porque su filosofía es muy simple y, al mismo tiempo, es un programa muy flexible, muy flexible tanto en lo que se os pide como propuesta y luego incluso en la implementación de las acciones. La dificultad, el pero, es que es complicado, es muy competitivo porque, como la financiación es muy atractiva, obviamente atrae a los mejores investigadores y las solicitudes en general tienen un gran nivel. Pero los principios son muy simples. Esta parte de ciencia excelente, esa parte que veíais ahí pintada en naranja y de la que Jesús ha explicado un trozo, es diferente con respecto al resto de programa Marco, al resto de los otros pilares, porque no hay prioridades, en muchos de los programas no hay prioridades temáticas. Entonces, eso os da mucha libertad para decidir sobre qué queréis hacer vuestro proyecto. Cuando uno pide una Individual Fellowship no tiene que ajustarse a una convocatoria concreta, a un tópico concreto. En ERC igual, uno sabe lo que quiere hacer y simplemente tiene que cumplir unos ciertos criterios de excelencia, tanto de la trayectoria del investigador como del proyecto, para ser evaluado positivamente. Los proyectos, además, son individuales, al igual que las acciones postdoctorales de Marie Curie. Esto es, no hay que ir en consorcio, no hay que buscarse socios más allá de tu centro si no es necesario. La flexibilidad del ERC lo permite, si es que lo queréis hacer así, pero solo para intentar ajustar el proyecto a vuestras necesidades, no al revés. Y la financiación es muy atractiva porque para investigadores más jóvenes dan hasta un millón y medio de euros para cinco años, que pueden llegar hasta tres millones y medio de euros para los investigadores más senior. Como os decía, el esquema es muy simple porque lo único que va a variar en las distintas ayudas, hay básicamente tres tipos de ayudas, para la gente joven que se quiere establecer como leidores independientes, gente que está en un estadio intermedio de consolidación de su grupo, y gente senior que ya tiene un grupo establecido y quiere lanzar una línea muy puntera de trabajo. Y luego otra cosa que es particular al Consejo Europeo de Investigación es que las ayudas son portátiles y de alguna manera siguen al investigador, y eso empodera mucho a los investigadores porque pueden determinar las condiciones de su trabajo, sus condiciones de trabajo, con las instituciones en un diálogo y en una negociación de tú a tú. Y entonces esto de hecho ha hecho que muchas instituciones cambien ciertas políticas internas de contratación para atraer a sus centros a investigadores con una IRC porque, como os decía, es también muy flexible y permite, por ejemplo, dobles afiliaciones en terceros países y para compartir el tiempo de tu investigación entre un tercer país y Europa con una de estas ayudas. Porque, de hecho, otra de las vocaciones del Consejo Europeo de Investigación es atraer a gente de terceros países. El Consejo Europeo de Investigación, cuando se creó, se creó también con la vocación de convertir a Europa en un polo de excelencia mundial para competir con las otras potencias en ciencia. Y entonces querían dar financiación muy atractiva para que cualquiera en el mundo, si tenía un proyecto que quería desarrollar en Europa, pudiera hacerlo. Los tres tipos de ayudas que existen ahora mismo son, como os adelantaba, las Starting Grants para la gente más joven. Y aquí hay unas condiciones de elegibilidad, que es básicamente el único requisito que se pone, que es tener un título de doctor de una antigüedad de más de dos años y menos de siete a uno de enero del año de la convocatoria. Esto quiere decir que para las próximas convocatorias que se publican, que se publican ahora, en julio de 2017, pero son las de 2018, el título de doctor debe ser posterior a uno de enero de 2011. Para Consolidator Grand, posterior al uno de enero de 2006. Y para Advanced Grand no se pide ningún requisito sobre el título de doctor porque, como os decía, lo que se entiende es que es para gente ya consolidada y lo que se va a evaluar ahí son los últimos diez años de trayectoria investigadora. En cada caso te dan una cantidad de dinero, que es un millón y medio de euros, dos millones de euros o dos millones y medio de euros para los próximos cinco años. Y esas cantidades se pueden ver aumentadas en caso de que necesitéis algún equipamiento crítico o vengáis de un tercer país, hasta los tres millones y medio de euros. Y luego existe otra subcategoría, pero que está restringida solo a la gente que ya obtuvo una de estas primeras categorías y es una ayuda adicional para explorar la viabilidad comercial de algún resultado que haya tenido lugar en el curso del proyecto ERC. Entonces, estas ayudas son muy interesantes por aquello de intentar acercar o intentar cerrar el hueco que existe entre los resultados de investigación y el mercado, pero solamente se puede acceder a ellas con una de las anteriores. Hay una novedad en el próximo programa de trabajo que se publicará en julio y es que van a convocar de nuevo una modalidad algo diferente que son las Synergy Grants. Las Synergy Grants no son individuales, en este caso hay que colaborar con entre dos y cuatro investigadores principales, pero no son tampoco un proyecto de consorcio. Y de hecho, el ERC insiste mucho en esta idea de que la combinación de los expertise y el modo de colaboración tiene que ser sinérgico y no convencional con respecto a lo que conocemos normalmente en un proyecto colaborativo europeo. Y en este caso, lo que están financiando son seis años de proyecto con 10 millones de euros. Son proyectos muy grandes o de una dimensión ya considerable para abordar conjuntamente entre estos dos, tres, cuatro investigadores principales un problema extremadamente complejo que no podría abordarse si no es mediante esta colaboración. Esto lo convocaron en los años 2012 y 2013 y financiaron apenas 24 proyectos. Las tasas de éxito eran muy bajas y no tenían dinero suficiente para mantener la convocatoria en términos razonables y entonces suspendieron las convocatorias, pero decidieron estudiar qué estaba saliendo de esos proyectos. El resultado de ese estudio ha sido muy interesante y por eso lo quieren convocar esta vez ahora con más dinero. Si alguien tiene dudas, lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que os van a pedir? Como os decía, no hay temas, pero para organizar la evaluación, el Consejo Científico, que es quien decide todo en el ERC, ha decidido que las propuestas se dividan en 25 paneles, que son los que veis ahí, 10 en el área de ciencias físicas y la ingeniería, 9 en el área de las ciencias de la vida y 6 en el área de las ciencias sociales y las humanidades. Cualquier disciplina tiene cabida en el ERC, solo que para organizarlo se distribuye así. Y sois vosotros los que tenéis que decidir en cuál de estos paneles querríais competir en caso de enviar una solicitud. Lo que os van a pedir es una propuesta relativamente sencilla en términos del número de páginas, porque os piden dos documentos distintos que se leen en momentos distintos de la evaluación y que son leídos por personas diferentes y con un grado de cercanía al tema que proponéis también distinto. Y eso es importante tenerlo en la cabeza. Entonces, os piden primero una página, un documento resumen de vuestro proyecto, donde tenéis que insistir en los aspectos más novedosos y más rompedores del proyecto, porque el Consejo de Grupo de Investigación financia investigación de frontera, y también tenéis que resumir vuestro currículum. Y luego hay una segunda parte un poquito más extensa, con una memoria más típica, digamos, de 15 páginas, pero que tampoco es mucho mayor. Por favor, tenéis que tener una carta de compromiso de la institución de acogida. Esta carta de compromiso compromete a la institución a que en caso de concesión os van a facilitar el espacio y las condiciones necesarias para llevar a cabo vuestro proyecto. Pero, como os digo, llegado el momento, si vosotros no estáis satisfechos con las condiciones que hay, podéis llevaros vuestra IRC a otro sitio, o podéis traerosla si estáis en otro lugar y consideráis que, por ejemplo, esta universidad es el mejor sitio para llevar a cabo el proyecto. Y luego, para los que solicitan un Starting Grant o un Consolidator Grant, tienen que enviar también el título de doctor para validar que efectivamente esa persona entra en esa convocatoria. El calendario, como también os señalaba Jesús, es estable en el tiempo. Todos los años el Consejo de Investigación saca convocatorias Starting Grant, Consolidator Grant y Advance Grant en ese orden. Las primeras que salen en julio son las Starting Grant, en otoño salen las Consolidator con cierre en febrero y las Advance Grant salen en la primavera siguiente. La semana pasada abrió Advance Grant 2017 y cerrará el 31 de agosto. Y, como novedad, Synergy abrirá probablemente cuando abra el programa de trabajo en julio. Digo probablemente porque todavía no es oficial ni conocemos el texto final del programa de trabajo. Y cerrará en noviembre. Con lo cual, aquellos de vosotros que estéis pensando en presentar una propuesta de este tipo, pues ya hay que estar trabajando sobre ellas porque la fecha de cierre es bastante cercana. Otra cuestión que también es política del propio Consejo Científico es que la mayor parte del dinero va a los jóvenes investigadores. Dos tercios del presupuesto del ERC, que está en los 1.500 millones de euros anuales, es decir, es un presupuesto importante, va a financiar ayudas Starting Grant y Consolidator Grant, porque es ahí también donde hay mayor demanda. El Consejo Científico opera bajo el principio de que las tasas de éxito deberían ser más o menos planas entre convocatorias y más o menos planas entre disciplinas. Y entonces es todo en función de la demanda. No voy a entrar en el detalle del proceso de evaluación porque es un poco complejo, pero simplemente que sepáis que hay dos fases y que es fundamental conocer la composición de los paneles de evaluación, que es pública. Entonces, sabiendo qué expertos van a estar en vuestro panel, qué áreas de expertise están mejor o peor representadas, si vuestra área de expertise es a lo mejor un poco más pequeña por el tamaño de la comunidad y vais a tener que hacer un esfuerzo extra de explicar por qué eso es relevante para el panel y por qué tiene impacto y por qué es novedoso o arriesgado, porque son ellos los que deciden en última instancia. También se envía el proyecto a referís externos, pero al final todas las decisiones se toman por consenso y es muy importante conocer la composición de los paneles. En los casos de los jóvenes investigadores se hace una entrevista para valorar la independencia de esos investigadores y esa entrevista también es fundamental. Y al final del proceso van a financiar más o menos al 10-12% de todas las solicitudes. Puede que algo más. Otra cosa que también es bueno conocer es que existen restricciones sobre el reenvío a las convocatorias. Si vuestra propuesta se valora como que no tiene la suficiente calidad, es posible que no os dejen presentaros en las siguientes convocatorias, con lo cual, teniendo en cuenta que es un proceso competitivo y teniendo en cuenta en qué periodo de vuestra carrera estéis, es primero necesario prepararlo con cariño e intentar encontrar el momento oportuno en vuestra carrera para realmente presentar una ayuda de este tipo. Bueno, como os decía, la elección del panel es fundamental y para eso yo creo que lo mejor es hablar con vuestros colegas, también con nosotros, y mirar la composición de paneles de los años anteriores, que lo tenéis en la web del ERC. También podéis buscar qué proyectos se han financiado ya por el ERC para intentar comparar vuestros perfiles para ver qué cosas hay por ahí. Y también, y esto ya sería más un mensaje para la gente que está en las etapas predoctorales o que incluso está buscando dónde hacer un postdoctoral, en la web de Your Access, igual que se publicitan las Marie Curie, se publicitan todas las ofertas de empleo que se abren en un grupo ERC. Entonces, como podéis imaginar, los grupos ERC son lugares estupendos donde formarse y donde iniciar una carrera de investigación, porque muchas veces nos encontramos con que los, digamos, luego tienen sus hijos ERCs, en un grupo ERC se forma muy buena gente que luego a su vez, al cabo de los años, consigue su propia start y no consolidado. La segunda recomendación sería que en esto del ERC, como en general en la carrera investigadora, hay que ser perseverante y empezar pronto. Porque, por lo que conocemos, la mayor parte de las ayudas se consiguen en segunda o en tercera oportunidad. Y si a eso unimos la tasa de éxito y las restricciones al reenvío, bueno, pues uno efectivamente tiene que poner todo el esfuerzo, una vez decide que va a presentarse, poner todo el esfuerzo en hacer una buena presentación, en una buena propuesta, pero luego asumir que a lo mejor no va a ser esa bala, sino la segunda o la tercera y medir la distancia que tienes con respecto a tus años de PhD. Sabemos, además, que la tasa de éxito al principio o al final de la ventana de elegibilidad tampoco es tan diferente y desde el ERC siempre animan a la gente a que no espere al último momento, a esos siete años o doce años, para solicitar la ayuda. Aún así, como es comprensible, la mayor parte de las solicitudes llegan al final de la ventana. Y sabemos también que aquellos que lo solicitan por segunda vez tienen una tasa de éxito mayor, como es lógico. Ya tienen unos informes de evaluación, ya saben cómo funciona el proceso y si creemos que el proceso de evaluación funciona mínimamente correctamente, pues son capaces de mejorar su proyecto. El programa de trabajo al que me refiero siempre no es más que el texto de la convocatoria y ahí tenéis el perfil mínimo de lo que requieren para un investigador principal, que básicamente para alguien que pide una starting grant es un atisbo de independencia y de que tiene ideas propias, ideas que han tenido un impacto en una determinada área, que allá donde ha hecho su postdoc o sus postdocs ha conseguido tener resultados importantes y ya está estableciendo alguna línea de trabajo propia. Hay gente que llega a la madurez, digamos, antes y después, pero bueno, tomad esto en sentido amplio. Para un advance lo que van a pedir es, como os decía, una trayectoria consolidada en los últimos diez años y es muy importante también hasta qué punto esa gente ha formado a nuevas generaciones de investigadores que ahora estén teniendo puestos relevantes. También tenéis en este texto de la convocatoria una descripción muy detallada de cómo funciona el proceso de evaluación y que yo creo que es muy recomendable leer y de una primera descripción de los paneles. Y, por último, como recomendación, la fundamental es lo que decía al principio de solicitar ayuda a vuestros colegas, a vuestra gente más senior, también a los puntos nacionales de contacto. Yo os voy a explicar lo que hacemos desde la Oficina Europea. Tenemos, bueno, en colaboración con el CEDETI, tenemos un portal, que es el portal español para toda esta financiación europea de Horizonte 2020 y ahí colgamos toda la información que pueda ser de interés para vosotros. En cuanto a jornadas que hagamos, talleres de preparación de propuestas, ya sea de Marie Curie o de FET o de ERC, nuevas convocatorias, información práctica, guías, el servicio de expresiones de interés. Y también estamos en las redes sociales. En el caso concreto del Consejo de Investigación, ¿qué hacemos más? Hacemos una pre-revisión de propuestas para los candidatos que se quieren presentar a Starting Grant y a Consolidator Grant y para eso usamos un pool de 15-20 expertos, que son gente senior muy bregada en evaluaciones nacionales e internacionales y que no va a hacer una evaluación científica porque nuestra cobertura no daría para ello, pero sí que intenta hacer comentarios para mejorar, para hacer que esas propuestas resulten claras, atractivas y respondan bien a las preguntas de evaluación. Y para eso nosotros nos coordinamos con las oficinas de proyectos europeos de las instituciones. Primero entrando en contacto con ellos que debéis acceder a esto. Y luego, para la gente que pasa entrevista y que nosotros no sabemos a priori, hacemos talleres de preparación de entrevistas. El viernes tuvimos uno con los candidatos que han pasado a la segunda fase de la Starting Grant del año pasado. Entonces, ahí de lo que se trata es un poco de que reproduzcan las condiciones de la entrevista, de que sepan a qué es lo que se van a enfrentar, porque son 25 minutos en los que se van a jugar, digamos, convencer a 15 panelistas de si merecen dos millones de euros o un millón y medio de euros. Y, bueno, intentamos ayudar a que vayan conociendo más o menos cuáles son las condiciones de contorno. Entonces, ¿qué ha pasado con el ERC en estos diez años? Así ya para resumir y termino. Bueno, pues que se ha colocado realmente como una marca, como un programa de excelencia en Europa, que ha venido a cambiar el panorama en muchos sitios, en muchas instituciones, que ha supuesto una financiación muy importante para el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, porque hemos conseguido atraer 400 proyectos que representan más de 650 millones de euros. Si lo ponemos en equilibrio con lo que puede suponer el plan estatal, pues no está mal. Y luego sabemos también que todos estos programas correlacionan muy bien con los programas de atracción de talento que tenemos. correlacionan muy bien con el programa Ramón y Cajal. La mayor parte de la gente que consigue un ERC fue antes, en algún momento de su carrera, Ramón y Cajal. Estamos también mirando los datos de Juan de la Cierva, pero los tenemos menos claros. También, por supuesto, con programas como puede ser ICREA o Iker Basque y con otras iniciativas que han surgido después y precisamente intentando imitar este modelo de atracción de talento del ERC. Hay un buen porcentaje de los ERCs que hay en España que no son españoles y la mayor parte, o una buena cantidad de ellos, están en los centros de excelencia Severo 8A, como por otro lado también es lógico. Hemos mejorado en participación respecto al programa Marco Anterior, es decir, esto nace en 2007, en 2014 pasamos a Horizonte 2020 y en los tres últimos años la tendencia es positiva, pero creemos que todavía hay determinadas convocatorias en las que podemos mejorar. No tanto, a lo mejor, con la gente joven que ya de por sí es bastante activa y muy competitiva, quizás más con los investigadores más senior. Y luego se han establecido también una serie de incentivos. Uno de ellos es Europa Excelencia y es que para aquellos que llegan a las fases finales del ERC y reciben una buena calificación, pero no consiguen la ayuda porque quedan abajo en el ranking, el ministerio, bueno, ahora la Agencia Estatal de Investigación, concede una pequeña ayuda, puente, que no tiene nada que ver con la ayuda del ERC, pero que en principio va destinada a que esos investigadores tengan un primer proyecto y den sus primeros pasos para conseguir la ERC más adelante. Y el ratio de, digamos, de éxito de esta convocatoria es muy alto. Y luego, España es un país en el que la visibilidad del ERC es enorme en términos de la visibilidad de los investigadores frente a la comunidad, pero también en los medios. Y siempre estamos a la cabeza de la cobertura de noticias de estos proyectos, tanto de los resultados como de las actividades que se hacen a través de los proyectos. Yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es bueno porque, entre otras cosas, es la manera que tenemos de decirle también a la sociedad que este tipo de proyectos es necesario. Por mi parte, nada más, animaros a que cada uno en las distintas etapas en las que os encontréis, busquéis la oportunidad de colaborar o trabajar con o dentro del grupo o poder solicitar vuestra propia ERC, y que, en caso de dudas, no dudéis, valga la redundancia, en contactarnos a cualquiera de nosotros, puntos nacionales de contacto y también al representante nacional del programa, que es José Luis García, y que tenéis ahí sus datos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Pasamos al acto de clausura. Bueno, antes, si no hay preguntas, decíos que si os animáis a presentar una propuesta a la ERC, por favor, dejados ayudar porque es una ayuda magnífica, la que brinda en tanto los talleres de preparación de propuestas y también de la evaluación de la ERC, nuestra experiencia magnífica, a través del CRM Express os iremos informando de todos los talleres que vayan apareciendo. Ah, perdonad otra vez de nuevo. Estad atentos y aquellos que ya sabemos que estáis interesados en iniciar esta gesta, os avisaremos de dónde están los talleres y dejados ayudar. Y ya sin más, pasamos al acto de clausura institucional.